Pero qué recuperación. Bienvenidos a Con España Cuesta y bienvenidos a las enésimas mentiras de este señor. Pero qué recuperación. O sea, punto uno, empecemos por toda esta intervención del presidente del gobierno. ¿Cómo que ustedes mantuvieron la raya si estamos en pleno rebrote? Lo primero, punto dos, que ustedes mantuvieron la raya y ustedes consiguieron vencer al virus. Tenemos la mayor tasa de mortalidad de todo el planeta. O sea, gracias a Dios no ha habido más planetas con virus porque si no también les habríamos superado. Entonces, ¿que ustedes vencieron el qué? Ustedes no han vencido a nada. De hecho, estamos en rebrote, prácticamente en conexión. Pero vamos al tema económico, que estamos en recuperación debe ser con los sueldos de la Moncloa. Porque le van a explicar ustedes a toda la gente que lo está pasando mal, mal, peor y lo va a pasar todavía peor. Les van a explicar ustedes eso de la recuperación. Vamos a ver, lo que ha venido es un dato de un menos 22,1% en interanual. Una auténtica barbaridad que para conseguir una referencia similar nos tenemos que ir a la época de la guerra civil. Y este señor nos dice que ya ha pasado, pero ¿qué película nos está contando? Cuando tú caes una dimensión tan brutal, cuando tú caes una millonada tan absolutamente fuera de lo normal, tardas en recuperarte 4, 5, 6 años. Ellos mismos, fíjense si son mentirosos, en la documentación que han remitido a Bruselas, incluso con la previsión previa que tenían ellos que era un menos 9,2% y ahora estamos con un dato interanual de un menos 22,1%. Con el menos 9,2% ellos mismos decían que no recuperaríamos el nivel de riqueza del año 2019 hasta 2024. Ergo, ahora le devuelvo la pregunta, ¿cómo vamos a estar ya en recuperación? Si con una caída del menos 9,2% que estimaban ustedes porque como siempre están a por uvas o mienten o están a por uvas o combinan las dos facetas. Si con una caída del menos 9,2% íbamos a tardar en recuperar el dinero que teníamos en 2019 hasta 2024, con una del menos 22% ¿cómo vamos a estar ya en recuperación? Les explico el truco, luego lo vamos a ver más detalladamente. El truco consiste en que cuando tú caes en picado, totalmente en picado y te tienen que sacar con sacacorchos, situación en la que estamos ahora, por cierto, estamos cayendo más o menos al doble del resto de grandes economías, ¿vale? El resto de grandes economías caen la mitad de lo que caemos nosotros. Según el FMI nosotros vamos a ser el país que peor lo pase en esta crisis económica del coronavirus, ¿vale? Pero cuando tú caes semejante barbaridad las recuperaciones se hacen desde el agujero, desde el boquete. Cuando tú oradas el suelo con el tortazo, desde ahí es de donde empiezas a recuperarte. Claro, evidentemente desde ahí empiezas a tener cifras positivas, a eso es a lo que él le llama recuperación. ¿Sabe cuál es el problema? Que en esas cifras positivas, si ustedes han perdido 5.000, 10.000, 15.000, 20.000 euros al año, recuperarán de esos 20.000, 2.000 o 3.000 el primer año. En el siguiente recuperarán otros 3.000, 4.000. En el siguiente recuperarán 4.000, 5.000. Es decir, durante todo ese periodo de tiempo, ustedes tendrán mucho menos dinero del que tuvieran en 2019. Y ahora les pregunto yo a ustedes, ¿a eso le llaman ustedes recuperación? Recuperación será la de este señor que le va a dar lo mismo, el jamón 5J de Moncloa no va a variar, el coche no va a variar, el Falcon no va a variar, el Super Puma no va a variar. Claro, efectivamente, él no sé si tendrá recuperación, desde luego lo que va a tener es el mismo nivel de vida maravilloso, los demás en España no. Y cuando tú tienes un boquete tan brutal económico, tienes que pedir préstamos. ¿Y saben eso lo que significa? El rescate famoso. Y ese rescate lo vamos a estar devolviendo y pagando durante años, durante muchísimo tiempo. Y durante todo ese tiempo tendremos unos impuestos brutales. Y durante todo ese tiempo de impuestos brutales, ni ustedes ni ninguna persona que no sea él conseguirá ahorrar. A eso es a lo que él le llama recuperación. Yo a eso, perdónenme, en toda tierra de garbanzos siempre le doy a llamar un desastre. Y es en lo que estamos, por culpa suya. Por cierto, su gran experta económica, Nadia Calviño, en marzo decía que el impacto de esta crisis iba a ser poco relevante. ¿Poco relevante? Una caída similar a la de la Guerra Civil.